Saludos para México Ven a bailar, este ritmo que es tropical Ven a gritar, ven a gozar, este ritmo que es tropical Tiene palma y la cintieta de belleza tropical Tiene palma y la cintieta de belleza tropical Y también que me estufaro en la orillita del mar Y también que me estufaro en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Y es así como está hermosa Lichacagua Un saludo para nuestro amigo Ismael Lugo del Pueblo Nuevo Gracias Ismael por tu apoyo Saludamos también a nuestros amigos de Zapotalito, de Santa Rosa Para nuestro amigo Tereso Cortés, allá en la luz de Cuntepec, Oaxaca Tiene palma y la cintieta de belleza tropical Tiene palma y la cintieta de belleza tropical Y también tiene su faro en la orillita del mar Y también tiene su faro en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Y aquí está el mar azul Y aquí está el mar azul. Y aquí está el mar azul. Porque es mi tierra donde nací Y aquí está el mar azul.